Como dije en un vídeo anterior, existen varias reliquias que prueban la existencia del Jesús histórico, ya que mediante análisis científicos y estudios de todo tipo se han comprobado la veracidad de estos objetos. Hay una reliquia poco conocida pero que conecta a la perfección con la sábana santa de Turín y es el Santo Sudario de Oviedo, conocido también por Pañolón de Oviedo o Sudarium Domini. Es una reliquia que se encuentra depositada en la Cámara Santa de la Catedral de San Salvador de Oviedo en Asturias, España. Se trata de un pañuelo de lino con varias manchas de forma rectangular con unas medidas de 85 centímetros de largo por 52 centímetros de ancho. Se la venera como una prenda funeraria de Jesús de Nazaret, mencionada en el Evangelio de San Juan. La palabra sudario proviene del latín sudarium, que literalmente significa trapo de sudor. En la antigua Roma se refería a un pañuelo para limpiarse la cara. Era un elemento usado en múltiples ceremonias y rituales romanos, desde los cuales pasó a la liturgia católica. En el contexto hebreo se refiere a una especie de hábito que usaban los hombres judíos después de casarse, envuelto en la cabeza y generalmente usado con un sombrero. Los rituales funerarios judíos incluyen el envolver el cadáver en uno o varios trozos de lino. En el caso de la resurrección de Lázaro, narrada en el Evangelio de San Juan, se menciona que las extremidades estaban atadas con trozos de lino, en griego keiriais, y que su rostro estaba envuelto en un sudario. En el caso de la resurrección de Jesús se menciona que fue envuelto en telas aromatizadas, según la costumbre judía de dar su sepultura. La primera referencia de un sudario venerado como reliquia proviene de un peregrino anónimo de Plasencia, hacia el año 570. Según éste se encontraba en una gruta en la ribera del río Jordán. Hacia el 680 un obispo franco, Arculfo, dijo haberlo visto en Jerusalén. El primer documento que habla específicamente del sudario de Oviedo está fechado el 14 de marzo de 1075 y describe la apertura solemne del arca santa, conteniendo 30 reliquias, entre ellas el sudario de Oviedo. Según este documento las reliquias fueron depositadas en el arca del siglo VIII en Toledo, con el fin de ponerlas a salvo del avance islámico. El arca habría llegado luego a la catedral de Oviedo. Para justificar que hubiera permanecido tanto tiempo sin abrir, el documento explica que una vez intentó mirar en su interior, pero el arca habría desprendido una potente luz que hizo que todos desistieran de intentos posteriores. En el año 1075, Alfonso VI de León y su corte, en cambio, habrían logrado ver en su interior después de un periodo de ayuno y oración. El original de este documento se ha perdido y existen dudas sobre la autenticidad de las dos copias del siglo XIII existentes. Una carta de Osmundo de Astorga, de entre el 1082 y el 1096, hablan de una tradición registrada en algunos escritos, según la cual, siete hombres llegaron desde Jerusalén hasta España, llevando las reliquias a Toledo y luego a Astorga y a Oviedo. El obispo Pelayo, en su obra Liber Testamentorum Esclesiae Obetensis, de entre el 1109 y el 1130, indica que, durante el reinado del visigodo Sisebeuto, una caja llena de reliquias fabricada por algunos discípulos de los apóstoles fue llevada a África y luego a Toledo, donde habría permanecido hasta la invasión musulmana y el final del reinado de Rodrigo, en el 712, tras lo cual fue llevada a Asturias en el siglo IX. Alfonso II de Asturias la habría llevado a la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. En la historia legionense, escrita hacia el 1115, se dice que el arca llegó a Sevilla en un barco directamente desde Jerusalén, y que permaneció en Toledo durante 100 años, para después ser transportada por mar a un puerto de Asturias cerca de Gijón. Después fue llevada a Oviedo por Alfonso II. Una lista de reliquias escrita en el siglo XII y dirigida a peregrinos, conocida como el Manuscrito de Valencienes, afirma que el arca fue a África, Cartagena, Toledo y finalmente a Oviedo. Una versión más tardía incluye Sevilla antes que Toledo. El Crónico Mundi de Lucas de Tui, entre 1232 y 1239, cuenta que el arca fue llevada en el siglo VII a Toledo, donde permaneció 75 años, que en el 711 fue llevada a Asturias y que en el 828 fue llevada a Oviedo. Entre los siglos XII y XIII circuló una leyenda que decía que el arca había sido construida en Jerusalén, que luego había sido arrojada al mar, en el puerto de Jaffa, perseguida por los santos Julián y Serrano. El arca fue flotando hasta Cártago. Para salvarla de los paganos, fue llevada a Toledo cuando era obispo Ildefonso, entre el año 657 y el 667, y después fue transportada a la cima de una montaña llamada Monsacro, cerca de Oviedo, donde estuvo 45 años. El rey Alfonso II habría añadido al arca las reliquias de los santos Julián y Serrano y otras de distintas localidades de España. En el siglo XVI se cuenta otra leyenda que dice que en el siglo V, Santo Oribio de Astorga trasladó algunas reliquias desde Jerusalén hasta una localidad entre Galicia y Asturias, y que luego había colocado una parte de estas en una capilla llamada Santa María de Monsacro. Además, en la lista de reliquias del arca hay que destacar un trozo de tela de la síndone. En la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo se conserva un trozo de síndone de 25 por 25 centímetros, con un marco de plata. Es llamativo que las fuentes históricas hablen de una reliquia de sudario, o sea, una porción, mientras que el sudario de Oviedo se considera completo. En el IV Concilio de Braga, del 675, se hace referencia a un arca de Dios con reliquias cuando en esa época, según algunas fuentes, el arca santa se encontraba en Toledo. Hay una ruta del Camino de Santiago que recorre el norte de España y que va de León a Oviedo, pasando por la Catedral del Salvador, para seguir luego hacia el oeste. Esta ruta es conocida como Camino del Salvador. Existe un refrán que dice, quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al Señor. Uno de los estudiosos del paño fue el obispo Giulio Ricci, miembro de la Curia Romana y presidente del Centro Romano de Sindonología. Ricci afirma que cuando contempló el paño por primera vez se convenció de su autenticidad, al reconocer la semejanza con el sudario de Turín. En 1966 escribió sobre este sudario, incluyendo en su obra una imagen gráfica de la cara de la sábana santa de Turín superpuesta en este sudario. Ricci pidió y obtuvo el 29 de noviembre de 1977 el permiso para tomar algunos hilos y pequeños fragmentos del tejido del sudario que envió en parte a Max Frey Sulzer para un examen de los polenes. Entre el 15 y el 17 de mayo de 1979 el propio Max Frey Sulzer tomó algunas muestras del sudario utilizando para ello cinta adhesiva. Encontró polenes de plantas comunes con la sábana santa de Turín y polenes de plantas que no crecen en Europa pero que son frecuentes en los desiertos de tierra santa. En 1982 el médico Pierluigi Baima Bolone, director del Centro de Sindonología de Turín, escribió que había encontrado sangre humana del tipo AB en la sábana santa de Turín. El citado Baima Bolone, el médico español José Delfín Villalain Blanco, vicepresidente del Centro Español de Sindonología y el médico italiano Carlo Goldoni, miembro del Centro Romano de Sindonología, afirmaron haber encontrado sangre humana del tipo AB en el sudario de Oviedo. En 1985 Pierluigi Baima Bolone comenzó una nueva serie de estudios sobre el sudario. Se le permitió retirar siete hilos, tomar muestras con cinta adhesiva y hacer nuevas fotografías. En 1977 una muestra de este tejido tomada por Gizzi fue enviada para su datación por el químico y microscopista Walter Macron en los Estados Unidos. El material debía ser radiodatado en el laboratorio Lawrence Berkeley de California. La muestra permaneció en ese laboratorio hasta 1984 a disposición de Macron y del físico Richard A. Mueller. El sudario fue datado cuatro veces en 1990, 91, 92 y en el año 2007. En tres laboratorios distintos los cuatro exámenes trataron el origen del tejido en un intervalo entre los siglos VI y IX, con probabilidad máxima del provenir del siglo VIII. Marc Gustin, miembro del equipo de investigación multidisciplinario del Centro Español de Sindonología, investigó la relación entre el santo sudario de Oviedo y la sábana santa de Turín. Marc Gustin realizó otro estudio sobre este tema en 1999, basándose en la historia, patología forense, composición sanguínea de tipo A a B, como la de la sábana santa, y patrones de las manchas. Concluyó que ambas prendas cubrieron la misma cabeza, en dos momentos distintos, pero próximos entre sí. Abinoam Danín coincidió con este análisis, añadiendo que los granos de polen del pañolón coinciden con los de la sábana santa. En 1987 nace el Centro Español de Sindonología y en 1989 se crea el equipo de investigación del Centro Español de Sindonología. El Edices ha estudiado el santo sudario de Oviedo. La bióloga Carmen Gómez Ferreras logró identificar tres tipos de polenes en el sudario, el cuercus, pistacia palaestina y tamarix. En el estudio realizado por el Edices se encontraron también restos de pólvora, provenientes tal vez de la voladura de la Cámara Santa que tuvo lugar en la Revolución de Asturias del año 1934. En el año 2015 la Universidad Católica de Murcia descubrió un grano de polen adherido a la sangre del sudario. La palinóloga Marcia Boy de Edices descubrió que ese grano de polen es compatible con la planta elixium, presente también en la sábana santa. Los hilos del sudario, al igual que los hilos de la sábana santa de Turín, están torsionados en zeta. Hay consenso entre los expertos en historia de los tejidos que las telas compuestas de hilos dispuestos en torsión en forma de zeta no pueden ser de origen israelí, donde desde el neolítico hasta el medievo se utilizó solamente la torsión en forma de s, pero la torsión en forma de zeta es la más frecuente en los tejidos del imperio romano. Según varios estudios, se ha determinado que el sudario de Oviedo y la sábana santa de Turín podrían haber estado en contacto con el mismo cuerpo.